El relacionamiento entre los ministros Rosadilla y Bonomi y el presidente Mujica y la veracidad de la información que se da al Parlamento fue otro de los asuntos discutidos en la interpelación en el Senado. No creo que dos ministros encargados de la seguridad de mi país le pregunten a nuestro presidente, se sienten con nuestro presidente de la República, hablen sobre unas presuntas imágenes, hablen sobre un comunicado y no le hagan esta pregunta tan simple ¿Quién te las trajo? ¿O quién se las trajo? ¿Quién se las exhibió? No lo creo. Ellos están, como dijo el senador Solari, protegiendo a alguien. Yo no les creo. Creo que los están mintiendo. Como dijo bien el ministro del Interior, si se quiere cambiar la ley y que no exista el secreto del presumario, quiero que se cambie. Pero mientras ello exista, no se puede dar otra información. Así la tuvieran, no la podrían dar. El secreto del presumario es como estar embarazada. No se puede estar medio embarazada. O se respeta o no se respeta. Estamos en una suerte de videos que no se vieron, de pactos que se develan y se empiezan a conocer, en una suerte de actividad de clandestinaje y de conspiración. Si hay en este momento un grupo de ciudadanos que ya no les importan las instituciones y que están pensando de cómo afectarlos, me parece que lo peor que nosotros podríamos hacer es bailar al son de ellos y a partir de una circunstancia que ni siquiera está clara, el Senado de la República se reúne, interpela y tira a dos minutos abajo. No parece lógico.